Hola a todos y bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Sandy y el día de hoy les traigo otro día increíble para que festejen este 14 de febrero. El día de hoy les voy a enseñar a hacer tres recetas en este video, así que espero que les guste. Va a ser un poquito largo pero en verdad vale la pena. Les voy a enseñar a hacer un riquísimo pollo parmesano que está acompañado de farfale en crema y pimientos morrones que en verdad está para enamorar a cualquiera. Y para servir el pollo les voy a enseñar a hacer también una salsa de tomate, pero si se quieren ahorrar un poquito de tiempo les recomiendo que compren su salsa de tomate favorita en el supermercado porque en este video la salsa de tomate es la que se toma más tiempo en estar lista ya que se tiene que cocinar a fuego bajo por una hora. Espero que este video les guste, empecemos. Para hacer el pollo necesitan los siguientes ingredientes. Medio kilo de filetes de pollo, una barra de pan italiano, este nos servirá para empanizar el pollo y también para servir nuestro platillo. Si lo prefieren pueden utilizar solamente dos tazas de migajas de pan fresco en lugar de comprar la barra de pan completa. También necesitan dos tercios de taza de harina de trigo, una taza de queso parmesano, dos o tres huevos, la ralladura de un limón amarillo, perejil fresco al gusto, aproximadamente un cuarto de taza. También necesitan una cucharada de orégano seco, sal y pimienta negra molida al gusto. Para hacer la pasta necesitan dos tazas de farfale o cualquier tipo de pasta que sea de tamaño pequeño, media taza de pimiento morrón rojo picado, media taza de pimiento morrón verde picado, un cuarto de taza de perejil finamente picado, dos o tres cucharadas de queso crema, un cuarto de taza de queso parmesano, dos dientes de ajo finamente picados, una cucharada de aceite de oliva extra virgen, sal y pimienta negra al gusto, una cucharadita de orégano seco y un cuarto de taza de crema líquida. Los ingredientes para hacer la salsa de tomate son de 4 a 5 tomates roma partidos por la mitad, media cebolla cortada en cuartos, medio pimiento morrón verde cortado en trozos, medio pimiento morrón rojo cortado en trozos, 6 onzas de pasta de tomate, perejil fresco al gusto, dos dientes de ajo finamente picados, dos tercios de taza de vino tinto, el vino es opcional. También necesitan sazonador italiano al gusto, una hoja de laurel, consomé de pollo en polvo al gusto, sal y pimienta negra molida al gusto. Empecemos. Si van a hacer su salsa de tomate les recomiendo que empiecen con ella porque es la que toma más tiempo. En un sartén grande a fuego medio alto agreguen una cucharada de aceite de oliva y cocinen la cebolla, el tomate y los pimientos morrones por aproximadamente unos 5 minutos o hasta que se hayan puesto un poquito blandos. Después de 5 minutos ya deben de estar un poquito más blandos y ahora les vamos a agregar el ajo picado, también agreguen un poco de perejil, el perejil es al gusto, una cucharadita de sazonador italiano, una cucharada de consomé de pollo en polvo y la pasta de tomate. Revuelvan bien todo y tapen nuevamente la cacerola y vamos a cocinar por aproximadamente 3 minutos más para que todos los ingredientes se ablanden un poco más. Ahora vamos a moler todo junto para que nos quede un puré. Y ya que todo esté bien molido ahora prueben el sazón y agreguen más sal o pimienta si lo creen necesario. Pueden agregar también un poco más de sazonador italiano o un poco más de consomé de pollo en polvo. Ya que el sabor esté bien ahora vamos a agregarle 2 tercios de taza de vino tinto. Recuerden que es importante que utilicen un vino que sea de buena calidad porque el vino afectará el sabor de la salsa. Si no tienen vino omítanlo y utilicen un poco más de caldo de pollo para que la salsa no les quede tan espesa. Ya que la salsa esté bien mezclada ahora le vamos a agregar una hoja de laurel. Vamos a cubrir el sartén o la cacerola con la tapadera y vamos a continuar cocinando la salsa a fuego bajo por una hora para que todos los ingredientes tengan la oportunidad de combinarse y absorber todos los sabores. Ahora vamos a hacer el pollo. Como les dije en un principio para esta receta es necesario que utilicen pan fresco para las migajas de pan. Así que vamos a empezar por cortar el pan en trozos pequeños y después lo vamos a moler en la licuadora hasta que se haya convertido en migajas finas. Necesitan dos tazas de migajas de pan fresco. Ya que tengan el pan lo van a sazonar con perejil fresco picado al gusto. Yo agregué aproximadamente un cuarto de taza. También van agregarle la ralladura de un limón amarillo, sal y pimienta negra al gusto. Yo agregué aproximadamente media cucharada de cada uno y también le van a agregar una cucharada de orégano seco. Revuelvan un poco y después agreguenle una taza de queso parmesano rallado. Revuelvan bien para que todos los ingredientes queden bien mezclados y reserven esta mezcla por un momento. Ahora sazonen la harina con sal y pimienta negra al gusto. Revuelvan bien y ahora vamos a cubrir los filetes de pollo con la harina por ambos lados. Cúbranlos todos y resérvenlos por un momento. Ahora en un tazón van a batir los huevos y los van a sazonar con sal y pimienta negra molida. Ya que los huevos estén bien batidos, ahora sí tenemos todos los ingredientes listos para empezar a empanizar el pollo. Vamos a tomar las piezas de pollo las cuales ya están enharinadas y las vamos a mojar con el huevo. Vamos a cubrirlas muy bien con la mezcla del huevo por ambos lados. Sacúdanlas un poco para quitarles el exceso de huevo y después las van a transferir a la mezcla de las migajas de pan. Ahora cubran muy bien las piezas de pollo con las migajas de pan. Presionen muy bien la mezcla de las migajas sobre las piezas de pollo para que nos queden bien cubiertas. Y voy a continuar repitiendo estos pasos hasta que todos los filetes de pollo estén bien cubiertos con las migajas de pan. Recuerden primero pasamos el pollo por la harina, después lo vamos a cubrir con el huevo por ambos lados y por último lo vamos a cubrir con la mezcla de las migajas de pan. No se olviden de presionar muy bien las migajas sobre las piezas de pollo para que se adhieran muy bien a ella. Y ya que tengan todo el pollo empanizado, ahora lo pueden hornear en un horno precalentado a 205 grados centígrados por aproximadamente 12 o 15 minutos. O si lo prefieren pueden cocinar el pollo en un poco de aceite de oliva por unos 3 o 4 minutos de cada lado o hasta que el pollo esté bien cocido. Mientras el pollo está en el horno, ahora vamos a hacer la pasta. Vamos a cocinar la pasta en agua hirviendo de acuerdo a las instrucciones en el paquete. Quieres que la pasta quede al dente. Unos 3 minutos antes de que la pasta esté al dente, ahora vamos a cocinar la crema. En un sartén grande agrega una cucharada de aceite de oliva y también agrega el ajo picado. Cocina a fuego medio bajo por un minuto o hasta que el ajo haya tomado un poquito de color. Ya que el ajo esté listo, agregale 2 cucharadas de queso crema. Puedes agregar un poco más de queso crema si quieres que tu pasta quede súper cremosa, pero 2 cucharadas de queso crema es suficiente para darle sabor. Revuelve bien y cocina por un par de minutos para que el queso crema se combine muy bien con el ajo. Después agregale ¼ de taza de crema líquida y sazona con pimienta negra molida al gusto y un poco de sal. No agregues mucha sal porque el queso parmesano es un poco salado y vamos a agregar un poco de queso más tarde. También agrega una cucharadita de orégano seco. Revuelve un poco y en este punto si gustas puedes agregar los pimientos morrones picados, pero a mí en lo personal no me gusta que queden muy blandos, así que los voy a agregar hasta un poquito más tarde. Pero si ustedes quieren que el pimiento morrón quede un poquito más blandito, agréguenlos justo ahora y cocinen por 1 o 2 minutos o hasta que la salsa se haya calentado un poco. Ya que la salsa esté un poquito caliente, ahora sí vamos a agregarle la pasta, la cual ya está escurrida. Revuelvan bien para que todo quede bien mezclado y ahora sí yo le voy a agregar los pimientos morrones y el perejil fresco. Si ustedes agregaron los pimientos desde antes, ahora solamente agreguen el perejil fresco, revuelvan todo bien y agreguen un cuarto de taza de queso parmesano. Si quieren pueden agregar un poquito más de queso al gusto, revuelvan nuevamente, prueben el sazón y agreguen más sal y pimienta si lo creen necesario o pueden sazonar con un poquito de consomé de pollo en polvo. Y eso es todo, vamos a cubrirla con una tapadera y vamos a cocinar por 2 o 3 minutos más a fuego bajo, solo para que la pasta absorba bien todos los ingredientes. Ya que el pollo esté listo y ya que la pasta esté bien caliente, ahora pueden servirla. Yo estoy sirviendo con brócoli, el cual horneé junto al pollo y está sazonado con aceite de oliva y sazonador italiano, sal y pimienta y también estoy acompañando mi platillo con pan tostado, el cual sazoné con aceite de oliva, ajo y sazonador italiano. Y eso es todo, al servir pueden cubrir el pollo con un poco de salsa de tomate y decorar con un poco más de queso parmesano y también pueden decorar la pasta con perejil fresco. ¡Buen provecho! Espero que este video haya sido de su agrado, no se olviden que para imprimir estas recetas tienen que visitar mi blog, el enlace se los dejo por aquí abajo y también los invito a que me visiten en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest, estoy en todos lados, así que todos los enlaces se los voy a dejar por aquí abajo por si gustan pasar a visitarme por allá y nuevamente los invito a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete!